Vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Tu silencio me corta en pedazos, me quema los huesos Eres un palazo, si no volverás mi cuerpo se alienta Buscando respuestas, buscando tu lengua Un momento, una griega al cielo Una fuga en la furia, un vacío que quiera desventada al infierno Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me vas a extrañar Con tus ojos deltados me quedo, extrañando el dolor de tu pecho Clavo en el suelo, clavo en el suelo estos gritos que buscan el miedo Por favor, voltea y dime, que el amor que me tienes que existe Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me vas a extrañar Si te vas, vete gritando, quiero saber que me hiciste que me vas a extrañar